No te azotas, difícil como que me fuiste O ni rara con mi pobre corazón Porque fui donde tu rostro con el rato Alumbraba la camina y el dolor Y piensa que ahora va a darme la mente Que a tu rato no más nunca me sentí Y por esa zona rara de la vida Si del beso de tu mayor yo me llamo Amor de mis amores es la mía Que me pese porque no puedo conformar Si me pese con el plan Y acá se va a darme la cabeza tan sincero Lo que consigue es que no me da nunca más Amor de mis amores es la mía Que me quiera ser cuando me hubiera 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 ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Silo, Jeunebiere! ¡Bam, bam, bam!